Bueno, Irra, ante todo agradecerte por estar. Sé que es importante cuando venís a Salto, la gente te está también esperando. No nos acompañó el día, pero lo importante es que podemos llevar adelante la clínica. Y bueno, me toca comenzar a preguntarte por los inicios, aquellos inicios en Salto. ¿Qué le podés decir a los niños que hoy están presentes acá, de acuerdo a cómo fue ese primer paso hasta llegar finalmente al profesionalismo? Bueno, hay algunos chicos ahí, recién hablaba con el hijo de Cara Contigiani. Bueno, yo conozco al papá. Acá lo veo a Diego Buñolos, jugadores de estos, sí que les gusta el fútbol. Lo mismo a Sergio, bueno. Y bueno, alguna gente conocida. La verdad que, bueno, primero quiero agradecer que me hayan invitado. De verdad lo que decías del día, no acompañó, pero bueno, que hayan venido. Y además están mis amigos, yo ya estoy contento de estar acá. Ahí está Boli, se va, bueno, Julián. Que son los que siempre me acompañaron desde chico. Y bueno, obviamente que estoy muy feliz por la carrera que he hecho. Yo quizás como jugador uno siempre sueña de chiquito, ¿no? Con llegar a jugar en la selección, en el Milan, de chico, River, Boca, los equipos, viste, los más conocidos. Quizás yo no he podido lograr eso, pero he hecho una carrera a base de sacrificio que me enorgullece, que me deja conforme. Y bueno, que siempre di el máximo para poder lograr y ser jugador de fútbol. Porque era mi sueño de chiquito, de cuando jugaba acá en Defensores. De, qué sé yo, de cuando me preguntaban qué iba a hacer cuando sea grande. Yo sabía que iba a ser jugador de fútbol. Ya lo había fijado, lo tenía en mi cabeza y no me imaginaba otra cosa. O de cuando iba a jugar con los chicos. A veces que hacíamos, por lo general en el verano, partidos con mis amigos, mis hermanos, contra ellos muchas veces que tenían equipo, que estaban ellos dos, Gareca, bueno, muchos chicos de acá de Salto. Y yo creo que todo eso que viví de chico acá en Salto, me sirvió y me ayudó para poder cumplir mi sueño. Y bueno, con el tiempo y a base de sacrificio, como dije al principio, lo pude lograr y bueno, contento de seguir hoy en día jugando a nivel profesional y bueno, esforzándome para mantenerme, que creo que es muy difícil llegar, pero aún más difícil es mantenerse en primera división. Si lo recordás, la primera ocasión en que fuiste a tomar una prueba, ¿no? ¿Fue la definitiva, la del sí o anteriormente hubo otras donde la respuesta había sido no? No, yo tuve, bueno, varias etapas. De chico jugué en defensores, después en un momento me fui a probar en infantiles, que quedé en San Lorenzo, después extrañaba, extrañaba mucho. Mi hermano jugaba ahí en San Lorenzo también y yo extrañaba. Te estoy hablando con 10 años, me volví y estuve un par de años hasta que volví a ir. Y no, me tocó en algunas pruebas que me digan que no. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo a los entrenadores que a uno le dicen que no. Mi papá siempre me decía, bueno, no hay que creerle, no debe saber nada. Siempre me decía lo mismo mi viejo y seguía insistiendo. Hasta que, bueno, jugué un año en Racing y después me dejaron libre y me salió... Tenía ganas de volverme porque, bueno, mis amigos vivían acá. Yo extrañaba a ellos, a la familia, a mi mamá, a la escuela, el perro, el club, a todos, ¿no? Estoy hablando con 11, 12 años, uno muy chico y extraña esas cosas. Pero me gustaba mucho jugar y, bueno, decidí irme a probar a estudiante con mi hermano David. Me acompañó. Y, bueno, estuve como dos meses a prueba que parecía que no me querían dejar. Pero, bueno, yo seguía yendo. Me decía, bueno, si tenés otra cosa, andate. Pero, no, yo quería jugar ahí en estudiante. Me gustaba el club, me gustaba la ciudad. Y, bueno, así estuve dos meses hasta que se dio la posibilidad de quedar. Y, bueno, después mucho sacrificio porque no me dieron pensión. Estuve viviendo lo de una tía, madrina, que me tuvo un mes y medio. Y después no me aguantó más. Y me tuve que ir y me fui a una pensión, a la pensión del club. Después no me daban la pensión porque no jugaba. Y me fui a vivir a la casa de mi abuelo en Ezeiza. Y viajaba todos los días 3, 4 horas para poder entrenar. Solo, porque, bueno, ya vivía con mi abuelo y estaba solo. Y así estuve, seis meses hasta que logré la pensión. Y, bueno, pero todas esas cosas creo que me sirvieron. Y me sirvieron y me hicieron fuerte para poder mantenerme y luchar mi lugar. Y competir para poder llegar a cumplir mis sueños. Así que estuve muchos años ya ahí en la pensión. Y, bueno, por suerte con los años me tocó la posibilidad de llegar a primera. Y, bueno, ahí apareció mi tía, la que me había dejado, que me vino a saludar el día que debutaba otra vez.